Bienvenidos a otro episodio de Bocetis TV. Mi nombre es Karen Castro y el día de hoy estamos con el maestro Claudio González, quien imparte la clase de comercio electrónico a alumnos de administración y negocios. El día de hoy nos va a comentar sobre cómo emprender o cómo ser un emprendedor en línea, ya que estamos acostumbrados a los consejos de un emprendedor tradicional y buscamos la experiencia de alguien para que nos cuente cómo podemos comenzar nosotros. Maestro. Hola Karen, fíjate que es un tema muy interesante porque en realidad hoy en día los emprendedores, y escuchamos mucho sobre muchos tips que tienes que hacer, que tiene que hacer uno para poder emprender, cómo comenzar, etcétera, ¿no? Pero en realidad cada vez está borrando más la línea entre el emprendedor tradicional y el emprendedor online, que sí, obviamente tienen ámbitos muy diferentes, pero cada vez uno necesita más del otro. Entonces, más que nada la diferencia principal es que un emprendedor online tiene muchas más herramientas y herramientas mucho más sofisticadas, por lo mismo de tener acceso a internet y de tener acceso a muchas, muchas plataformas diferentes de las que podemos sacar información de primera mano para saber sobre estudios de mercado, sobre la viabilidad de nuestro producto, sobre la viabilidad de algunas diferentes audiencias a las que podemos llegarles, todo este tipo de temas, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios tips que se pueden rescatar y que deberíamos todos saber cómo explotar al momento de emprender online versus cuando estás emprendiendo de la manera tradicional, ¿no? Cuando uno emprende online, yo creo que lo principal es hacer uso de las herramientas que nos dan información muy, muy viable. El simple hecho de hacer búsquedas en Google y ver qué es lo que está buscando la gente en Google es simplemente valiosísimo para empezar a ver qué es lo que la gente en realidad ha estado, pues, interesada en los últimos momentos, qué es lo que sí se está buscando, cómo se está buscando y con qué palabras. Todo esto, obviamente, haciéndose con un conjunto de, por ejemplo, content marketing, ¿no? Al momento de juntarse estas estrategias y estos datos con una estrategia de content marketing, por ejemplo, que sería tener un blog, que sería escribir artículos, que sería subir videos, videoblogs, todo ese tipo de temas y tratar de acaparar un mercado, un cierto lista de palabras, de keywords en donde queremos nosotros estar nosotros saliendo más o acaparando este mercado, pues, es cuando nosotros podemos empezar a tanto ver si un producto es viable, como empezar a saber cómo queremos salir, en dónde queremos salir y acaparar este tipo de segmentos y ver incluso también pruebas de qué está funcionando o contra qué no está funcionando, ¿no? Entonces, son varias las diferentes opciones que tenemos. Hay muchas herramientas muy claras que se pueden utilizar para que emprendamos online, ¿no? Principalmente, número uno, yo les diría, enfóquense, que la comunidad se enfoque en general a saber si su producto va a ser viable o no. Y esto puede ser tan simple como correr una campaña de paga en anuncios de alguna red social o algo por el estilo, ver qué sí funciona y qué no funciona, la retroalimentación de las personas, contra, por ejemplo, buscar algún nicho de mercado que tú sepas que la gente está buscando, pero que de repente no encuentras contenido, pues, ahí podemos tener una oportunidad bastante interesante, ¿no? Otro tip. Hay muchas, hay muchos, muchos temas y muchos nichos que hay en inglés, por ejemplo, en el internet. Entonces, la comunidad, como todos sabemos, inglés, básicamente, este, se ha vuelto muy accesible para nosotros poder buscar información en inglés y después crear nuestro contenido a partir de ello, pero en español. Y esto nos abre las puertas a una oportunidad enorme porque sabemos que hay muchísimas librerías, muchísimos artículos, mucho contenido ya creado en inglés del que podemos nosotros aprender y si vemos que no se ha desarrollado en español para un mercado mexicano o hasta latinoamericano, podemos nosotros crear nuestro contenido a partir de lo que veamos, vemos las tendencias que hay en Estados Unidos, en Europa, en países de habla en inglés y después nosotros crear nuestro propio contenido sabiendo que probablemente va a ser una tendencia o un producto o un servicio que se va a estar buscando próximamente en el país, en México o incluso a nivel latinoamérica, ¿no? Y usted cree que, bueno, comentas, ¿no? Que esto es como muy fácil porque son cosas que tenemos al alcance de nuestras manos y no nos damos cuenta. Entonces, quiere decir que cualquiera puede emprender en línea, no necesariamente alguien que esté estudiando negocios o la edad que tenga, o sea, quien sea que tenga a sus manos, pues herramientas electrónicas como, pues la web, el internet, lo puede hacer, no importa, o sea, de dónde vengan y qué hagan y nada. Así es, ¿no? Sí, y como tú lo dices, en realidad las herramientas ahí están. Muchas son gratis, hay algunas obviamente que requieren un costo, pero muchas son gratis. Entonces, si hay herramientas gratis y hay información ahí para que nosotros podamos utilizar y empezar a saber qué crear, por dónde irnos y por dónde no irnos, pues obviamente hay que hacerlo, ¿no? No perdemos nada. Entonces, sobre todo en el tema de las herramientas gratis, como te decía, las búsquedas en Google, un Google Keywords, los anuncios en Google, tenemos muchas opciones, incluso, y menciono Google, pero hay muchas otras herramientas que buscando y buscando y buscando podemos encontrar opciones. Y de todo tipo, ¿eh? Desde un emprendedor tradicional, probablemente su paso uno sería, por ejemplo, si se trata de un producto físico, pudiera estar buscando proveedores, por ejemplo, ¿no? Y hablamos de proveedores físicos y estar viendo qué se puede hacer. Pero en el simple internet y en la manera de buscar de la manera correcta, podemos encontrar proveedores de cualquier parte del mundo y empezar a hacer negocios en cualquier parte del mundo. Entonces, sí se abren muchísimo las puertas al tener estas herramientas ahí libres para que cualquiera las pueda utilizar, ¿no? Pues, súper bien. Y, pues, como tú comentas, pues, hay cosas que ni se tienen que pagar, o sea, están ahí a nuestro alcance. Y, pues, nos gustaría que nos comentaras un poco más también sobre tu experiencia, porque, pues, ya dominas este tema, das la clase de comercio electrónico, no sé si, creo que sí has tenido la experiencia, ¿no? De emprender en línea, nos gustaría que nos dieras, pues, como consejos, pero viniendo de tu experiencia ya propia. Claro. Mira, en realidad, lo bueno de nuestro país, lo bueno de México, es que el comercio electrónico ha empezado a crecer apenas en estos días, ¿no? Recientemente hemos estado viendo en artículos que México este año, 2019, ha sido el país a nivel mundial que más ha tenido crecimiento en cuanto al comercio electrónico. Y representa cada vez más y más una cantidad enorme de millones de dólares, el puro área del comercio electrónico, y está creciendo a un nivel exorbitante, a un nivel muy, 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 muy acelerado. Entonces, sí es muy importante que ahorita sabemos que ya el país y que la audiencia y que el público en general se está acostumbrando y está perdiendo el miedo a hacer transacciones o compras por internet. Es importantísimo empezar a subirnos lo antes posible y empezar a ejecutar nuestras estrategias lo antes posible y empezar a crear nuestro contenido lo antes posible. Porque al momento de llegar nosotros y crear nuestro contenido cuando no existe o cuando es un nicho muy pequeño o cuando somos especialistas en algún nicho y ponemos nuestro contenido ahí afuera, en ese momento nosotros empezamos a poder tener mucha, muy buena exposición por medio de cualquier plataforma, ¿no? Básicamente. Bueno, maestro, y ya para cerrar el tema, ya nos comentaste que el país está en un momento crítico en el que podemos comenzar a emprender en línea. Que no importa de qué hagas ni de dónde vengas, puedes hacerlo. Entonces, ya nos diste el empujoncito. Ahora, lo último que nos gustaría que nos comentaras es las tres herramientas indispensables y en este momento nosotros queremos empezar a emprender en línea. Perfecto. Yo diría que la primera sería Facebook Audience Insights. Mucha gente no conoce de ella, pero en realidad como en el país tenemos tantos usuarios de Facebook, que es probablemente la red social más grande, ahí podemos sacar información de primera mano, tanto demográfica como de intereses. Está increíble esa herramienta. La pueden utilizar, la pueden buscar, es completamente gratis. Una segunda herramienta sería alguna de comercio electrónico. Tu plataforma que vayas a utilizar de comercio electrónico. Ya sea un Shopify, ya sea un WooCommerce, ya sea un Magento, la plataforma que sea con la que nos queramos empezar a familiarizar. Hay algunas muy simples, ¿no? Y por último, yo recomendaría Google. Google en cuanto a, si es posible incluso empezar a meternos a Google Ads y ver las herramientas que tiene para ver volúmenes de búsquedas, estaría increíble. O si no, un Google Trends, que también podemos ver ahí las tendencias que hay en el país sobre ciertas búsquedas, ¿no? Pues, excelente. Ya saben, si quieren emprender, les acaban de dar las herramientas necesarias y pues los ánimos que necesitaban. Muchas gracias, maestro, por su tiempo. Nos vemos.